¡Vamos con la actualización del sistema que está en el sur! A ver, está lloviendo mucho en el sur, Iván, tú dijiste que hasta 100 milímetros podrían caer. Exactamente. Sí, tenemos toda la información. Mira, esto ocurre en los hornos en este segundo, Iván. Desde la región de los ríos hasta Magallanes, con precipitaciones el día de hoy, que van a llegar incluso hasta la región de la Araucanía en las próximas horas. Y en la noche llega hasta parte de la región del Bío Bío. Y después incluso ya llegaría hasta la región de Ñuble, y en una de esas toca el Maule, pero no hoy día, sino que ya pasado mañana. ¿Por qué? Porque el sistema frontal es muy extenso, tiene bastante nubosidad, esta nubosidad blanca es la que deja lluvia. Detrás de él podemos observar una masa de aire frío que empuja al sistema frontal para que finalmente llegue hasta la región del Bío Bío durante esta noche. Hoy ya está lloviendo desde la región de los ríos hasta Magallanes. Magallanes es agua, por el momento. Pero lloviendo con fuerza en todos sus lugares. Pero obviamente va a ser nieve, agua-nieve, en las próximas horas, especialmente en la tarde cuando empieza a enfriar, ¿no es cierto? Se convierte en nieve y en agua-nieve. ¿100 milímetros en toda esta área o mayormente dónde? Tenemos toda la información acá en nuestra pantalla, acá también en nuestro computador. Vamos a ver cuánto es lo que teníamos. Se ha harto agua. Tenemos toda la información para ustedes. Sí, en realidad podemos tener perfectamente... A ver, ¿dónde va a llorar más? Por ejemplo, en la precordillera de la región de la Araucanía. Se espera la atención con los montos. ¡Oh! ¿Qué maldito? 180 milímetros. En la precordillera. Precordillera. Y en los valles, obviamente, estamos hablando de 100 milímetros y un poquito más. Así que, en general, es una lluvia importantísima. Ahí tenemos los valles 40-60 milímetros en el Bío Bío, la precordillera 50-65 milímetros y, obviamente, en cordillera, esto es mucho más, siempre la cordillera llueve más y además de viento. Esto es, obviamente, para el Bío Bío. La precipitación es intensa. No hay que restarle mérito. Va a llover fuertemente durante el día de hoy. Ya está, por lo menos, el día de miércoles en la zona sur del país. Y en Santiago, no. En Santiago no hay nada. Este sistema frontal no va a llegar a Santiago. Obviamente, sí, con nubosidad, pero sin precipitaciones. Y por eso es que la masa de aire fría llega después del día de miércoles y en frío de Santiago. Mientras tanto, seguimos con el anticiclón y el sistema frontal va a llegar hasta por acá porque esta alta presión no va a permitir que pase más hacia el norte de la región de Ñuble, región del Bío Bío. Hasta ahí más menos, pero de Araucanía hacia abajo está la lluvia fuerte. Sí, y en la noche, Bío Bío. Leú, por ejemplo, ya a fines del día con precipitaciones y, por supuesto, también Concepción en la noche y la madrugada de este martes con precipitaciones. ¿A qué hora más o menos Concepción en la noche? Yo creo que va a ser cerca de las 11 o 12 de la noche en Concepción, bastante tarde. Pero, sin embargo, acá lluvia, lluvia intensa, incluso con viento, Nacho. Con viento que va a llegar hasta los 40, 60 kilómetros por hora. Pero preocupa esa nube, ¿eh? Lo que obviamente es preocupante, ¿eh? Sí, claro, preocupa esa nube. Vamos con la actualización. Gino Costa, a esta hora también. ¿Qué tenemos, Gino? Con el hashtag Iván Torres Alerta, Gino. Exactamente, nos están llegando fotos a nuestro hashtag Iván Torres Alerta. Esta es la situación que se vive en Valdivia. Voy a ampliar la fotografía. Que ya se están anegando las calles. La acerco un poco para que vean la magnitud de la calle. Ahí se ve prácticamente totalmente anegado. Estas son imágenes que nos llegan con el hashtag Iván Torres Alerta desde Valdivia. También tenemos el reporte que nos llega de Ría. Él dice mucho frío y bastante lluvia. Esto es el Lago Ranco. Y acá tenemos un video de Raúl Benjamín Barras. Hashtag Iván Torres Alerta. Así está el tiempo en Calbuco, en la décima región, Iván. Calbuco. Lluvia intensa vemos acá en este video donde ya la mayoría se está protegiendo en una lluvia. Que muchos nos han reportado con el hashtag Iván Torres Alerta. Que se habían refugiado, ya sabían que esto se venía. Así que la protección por parte de ellos al menos ya estaba. Y que en el sur del país saben cómo enfrentar esta lluvia. Y además hoy hay que sumarle las temperaturas que son bastante bajas. Estamos hablando, por ejemplo, en Puerto Montt, de 8 grados. En Osorno, 9 grados. Y hay 10 grados de temperatura en Valdivia. Por lo tanto, la masa es bastante fría y se va a mover dentro de ese rango. Entre los 10 y los 12 grados, no más que eso, es la temperatura pronosticada. Y la que ya se observa en la región de los ríos. Van a excretar la alerta amarilla, ¿tú crees? Hay una alerta que mandó la Dirección Meteorológica de Chile por la cantidad de lluvia. Obviamente que se espera en todos estos días. Vámonos a ver a Chillán de nuevo, que tú decías ahí. No, vámonos a Osorno, que tenemos la imagen en vivo desde la Plaza de Osorno. La temperatura de Osorno en este instante es de 9 grados. El viento alcanza, es un viento flojo, viento del norte, con apenas 14, 15 kilómetros por hora. Pero sin embargo, en el borde costeiro la precipitación es más fuerte que en los valles. Ya, pero esta imagen de Osorno, tú decías que aquí iba a llover, ¿cuánto? ¿80 milímetros? Aquí pueden caer, sí, perfectamente, 60, 80 milímetros en Osorno en todo evento de precipitación, lo que es bastante. En general, el invierno va a ser lluvioso desde la Araucanía hacia el sur. Ya. Más seco para el norte, por ejemplo, para Santiago. Así que lluvias vienen para rato, hoy es un sistema frontal y la próxima semana también otro sistema frontal en la zona sur del país. Y si seguimos yendo hacia el sur, tú decís que podríamos llegar a los 180, en la zona precordillerana de ahí de... La cordillera, precordillera de la región de la Araucanía. Mucha lluvia a contar en todo el evento, no tan solo hoy día, sino en todo el evento, especialmente el día de mañana con mucha precipitación. Y la masa de aire fría está inserta acá en la zona de Magallanes, por lo tanto esperamos en esa área las próximas horas agua, nieve y nieve. O sea, no tanto más al sur, en la Araucanía y también en la región de Los Lagos, ahí tenemos 180. Ahí está toda la cantidad de lluvias, justamente precordillera, precordillera. Precordillera, siempre precordillera. Así es. Muy bien, Iván Torres, siempre usted nos puede mandar a hashtag Iván Torres Alerta. Vamos a estar actualizando en todo momento porque va a llover mucho en el sur. Esto ha sido Iván Torres Alerta. Iván Torres Alerta.